Dale Eso Súbete en la bola Cami, ahí mira, mira Mira, sube por ahí, sube, go, así, pongo un pie aquí, así, uno ahí, uno ahí, así No, dale, agárrate ahí, dale, así, good job, eso, vamos, dale monita, monita uno, monita dos, eso, ahora por aquí, dale Ay, mira por aquí, mira por aquí, mira por aquí Te estoy mirando Te vas a caer, siéntate bien Ahí, dale, para adelante, para atrás, muevete Así, agárrate duro Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?